El punto más alto de Rogai, el mundo perdido. Después de haber subido durante dos días, llegamos por fin a la cumbre. Un lugar increíble que los invito a todos a que vengan a la vez. Bienvenidos, bienvenidos al mundo perdido. Lindo, bella, después de dos días de caminata. No es muy duro, pero logramos y aquí estamos alegres. Manuel y Jaime, guía y guiado. Un hermoso paisaje, un mundo increíble. Más de 2.000 millones de años de erosión hicieron algo. Hasta el próximo viaje. Chao.